Nicolás, mañana nos espera un día maravilloso porque empieza la fiesta de la nieve en realidad que va a durar todo el fin de semana y estaremos en el centro cívico se me viene la aerosilla amigos, nos encontramos mañana no pierdan las ilusiones no abandonen los sueños nunca, jamás si no miren donde estamos hasta donde hemos llegado, gracias nos encontramos mañana, yo me voy en la aerosilla gracias a todos desde el centro cívico de Bariloche ha sido un placer, gracias adiós, chau hasta mañana Hugo, hasta mañana Dani hasta mañana Tami, hasta mañana todos nos vemos 14 horas mañana en nuestro horario habitual chau, hasta mañana